¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. El sueño se ha cumplido. Por primera vez desde que se juegan finales a cuatro, el Juventud campeón de la Liga Europea. Un equipo español, un equipo de la CD, por fin se ha llevado el máximo título continental. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en MAPFRA-M. Continuamos con esta serie de conversaciones en las que mezclamos las finanzas, la inversión y el deporte. Hoy hablamos con una leyenda de nuestro baloncesto, reconvertido con éxito desde hace tiempo en inversor y emprendedor. El ex de FC Barcelona, Juventud y Panathinaikos, Ferran Martínez. Ferran Martínez Garriga nació en Barcelona el 25 de abril de 1968. Fue jugador de baloncesto profesional al máximo nivel durante 17 años. Su extenso palmarés incluye siete ligas ACB, una Euroliga, dos Copas del Rey, una Recopa de Europa, una Copa Courage, dos Mundiales de Clubes, una Liga Griega, 156 partidos con la selección absoluta y la participación en los Juegos Olímpicos de Seúl. Durante su carrera deportiva, Ferran continuó formándose y cuidando de sus finanzas. Tras dejar el baloncesto profesional, su inquietud le llevó, entre otras cosas, a asesorar financieramente a deportistas, o más recientemente, a crear y participar en el desarrollo de varias empresas que relacionan sus tres pasiones, la tecnología, el deporte y las finanzas. De todo esto vamos a hablar hoy con él. Ferran, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Bolsa de Deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien y muy contento de tenerte hoy aquí porque la verdad es que tenemos la suerte de hablar cada dos semanas con deportistas, muchos de ellos en activo ahora que se empiezan a preocupar por las finanzas y aún así son casos muy particulares, muy específicos, pero la verdad es que tú fuiste realmente un adelantado a tu tiempo y una persona que en un momento en el que casi ningún deportista se preocupaba de los conceptos financieros y de formarse en esa rama, pues decidiste que necesitabas hacerlo. ¿Cómo nació esa inquietud? ¿Te viene de familia o fue algo que empezaste a aprender por ti solo? No, bueno, la verdad es que empecé de manera un poco inconsciente porque tuve la suerte de debutar súper joven como profesional en el Barça. Yo fiché con 12 años en el club, pero con 16 ya estaba en el primer equipo. Entonces, claro, sin darme cuenta todo evolucionó muy rápido y sí que es verdad que siempre tuve muy claro que por muy bien que me fuera la carrera deportiva, pues la carrera no dura mucho, ¿no? Y a los 30 y pico ya te retiras. Entonces, a partir de eso y que también me interesaban otras muchas cosas, sobre todo en aquella época, pues la informática, la tecnología, en unos momentos en que la gente no tenía ni ordenadores personales, ni existía internet ni nada, pues bueno, de alguna manera apliqué, digamos, el deporte profesional, lo que hacía cada día, entrenamientos, partidos y todo esto y empecé a programar inicialmente con un Spectrum y después pues con otros ordenadores, con un IBM XT, AT, bueno, todos estos que eran los que estaban en aquella época y bueno, empecé a hacer hojas de cálculo y al final lo único que hice es rodearme, digamos, de un equipo de confianza, aparte de mi representante, mi asesor legal y todo esto, pues aplicar sentido común. Y era, bueno, yo quería, digamos, como objetivo poder mantener el nivel de vida cuando me retirara, que mientras jugaba y para esto pues tenía que hacer una muy buena planificación y es lo que hice y así empecé un poco, digamos, autogestionándome yo mismo las finanzas y a raíz de esto, pues bueno, fui cada vez más evolucionando, pues hasta haber acabado haciendo muchísimas más cosas también. Hablabas ahora de los ordenadores y yo leí de una anécdota que no sé si será verdad, que es que viajabas a algunas de las concentraciones con estos ordenadores que para que la gente joven que nos está escuchando se haga una idea, no eran precisamente una tablet de las de ahora, o sea, eran ordenadores bastante pesados, ¿no? Eso es verdad, lo llevabas contigo pues a las concentraciones para los tiempos muertos e intentar aprovechar esos ratos. Sí, sí, bueno, como digo, empecé con un Spectrum, pero bueno, cuando empezaron a salir lo que se llamaban laptops o los ordenadores estos que pesaban 5 kilos, al final parecía casi más una máquina a escribir fina que un ordenador y eran estos que iban con una pantalla monocromo de color verde y entonces, bueno, era un Epson era un Epson que, bueno, parecía un tocho, pero en aquella época era, bueno, con su teclado y su pantalla y todo esto pues la gente no entendía muy bien para qué servía, ¿no? Sí que es verdad que ya de antes, cuando no existía internet ni nada, yo ya me conectaba a una cosa que se llamaban unas BBS con modems, que era un aparato que lo conectabas al teléfono y me conectaba con redes americanas sobre todo de universidades o del ejército de allí, que se llamaba Telnet, estas redes y ahí es donde aprendí también el tema de las comunicaciones y tal, ¿no? Luego cuando ya llegó internet, pues ya lo empecé a utilizar más, pero es verdad que viajaba con este ordenador y me servía, pues, aparte para escribir y para utilizar programas parecidos al Word que no existía tampoco, pues también, sobre todo, crearme programas y hojas de cálculo, ¿no? que me hacían mucho más rápido todos los cálculos. Y además de utilizar esos ordenadores en las concentraciones, también das el paso de hacer algún curso más de finanzas y de gestión empresarial, me parece, ¿no? ¿Cómo, cómo, primero, dónde buscas esos cursos, ¿no? O cómo das el paso de querer hacer esa formación y cómo organizas tu tiempo? Porque, claro, había bastantes partidos, tú además ibas convocado normalmente con la selección con lo cual supongo que los horarios eran, o sobre todo que tenías muchos viajes, ¿no? ¿Cómo te organizabas para seguir prestando atención a los estudios y no abandonar esa parte? Sí, bueno, al principio hay que decir que, bueno, en aquella época, en las universidades, por ejemplo, te decían mucho que o jugabas o estudiabas, ¿no? Y no ponían demasiadas facilidades a todo esto. A pesar de esto yo empecé primero económicas, luego empresariales, pero sí que es verdad que cuando viajaba, pues, bueno, intenté buscarme, digamos, como cursos presenciales que iba antes de los entrenamientos. Pues, bueno, si el entreno, nosotros entrenábamos mañana y tarde y el entrenamiento de la tarde empezaba a las 6, pues a las 4 y media, de 4 y media a 5 y media, más o menos, o de 3 y media a 4 y media, pues ya iba cada día una hora a hacer estos cursos que eran, sobre todo, de programación y computación y todo, ¿no? Esto, cuando estaba en el Juventud de Badalona, pues había un centro que se llamaba Logic Control, que hacían estos módulos que además también convalidaban para la universidad y estaban súper bien. Y luego, aparte, sí que es verdad que siempre era muy autodidacta, leía muchísimo, siempre estaba conectado a... Bueno, en aquella época no te podías descargar nada, pero siempre iba con muchos libros y, bueno, iba estudiando. Sí que es verdad que cuando me retiré a los 34 años por una lesión y tal, entonces de golpe me di cuenta que tenía mucho tiempo y ahí sí que me metí de lleno, sobre todo, de estudiar temas financieros para poder tener las herramientas necesarias pues para poder autogestionarme mejor, ¿no? Y mientras yo jugaba sí que mucha gente me decía o me preguntaba dónde invertir y yo les decía que yo no les iba... A mí no me gustaba decirle a la gente lo que tenía que hacer, sino que yo invertía en una serie de cosas que si querían seguirme y hacer lo mismo, pues adelante, ¿no? Y lo único que yo decía, como te decía, es aplicar sentido común y ser muy, muy estricto y muy disciplinado. Yo solo gastaba el 30% de lo que ganaba siempre y el 70% siempre lo invertía. Y cada año compraba o un inmueble o un terreno o un local o lo que sea, ¿no? Y calculé que si jugaba, por ejemplo, 18 años como profesional, pues tendría 18 temas inmobiliarios, ¿no? Y siempre que recibía una oferta que me doblaban el precio de compra, vendía siempre. Pese a que muchos me decían, pero qué tonto, esto, el ladrillo siempre sube, estás vendiendo demasiado pronto porque esto valdrá tres veces más y tal. Y yo decía, bueno, he doblado la inversión, vendo y reinvierto. Y me creé este tipo de modelo de inversión y más adelante, bueno, y lógicamente también invertía en renta variable, en temas de bolsa, pero más adelante ya empecé a hacer otro tipo de inversiones alternativas ya cuando me retiré. Si nos está escuchando algún deportista que está en esa fase de la carrera, ¿no? En los 20, 25, que todavía ves la retirada muy lejos, la verdad has dejado ya bastantes mensajes, ¿no? Que son importantes, pero ¿habría algún otro consejo que darle? Por ejemplo, una cosa que repetís mucho los invitados que pasáis por aquí es no dejes la formación para cuando tienes 33 años, ¿no? Y la retirada ya está, o 35, y la retirada ya está a la vuelta de la esquina si no empieza antes, ¿no? ¿Qué le dirías a ese deportista de 20, 25 años o qué te gustaría a ti que te hubieran dicho, ¿no? Cuando tenías 20, 25 años y la retirada todavía estaba lejos. Bueno, primero que también, como te decía antes, el tema del sentido común también es que si tú, por ejemplo, tienes la suerte de ser un deportista de élite en un deporte profesional en el cual tienes ingresos grandes o aunque no tengas grandes, ¿no? Pero que sabes que vas a ganar mucho en periodos muy cortos de tu vida, lo primero que tendrías que intentar, pese a que tengas asesores a tu lado que sean muy buenos y de mucha confianza, es tener tú el control, ¿no? Y para tener tú el control tienes que tener los conocimientos. Por lo tanto, lo primero que siempre digo es que en la medida que cada uno pueda, pues tenga la inquietud de aprender, ¿no? De aprender cosas, aunque sea muy básico. Lo más básico de todo es decir, pues si yo gano 5, no me puedo gastar 6. O sea, no gastar más de lo que ganas. Muchos de los deportistas que conozco, sobre todo de deportes grandes como el fútbol o el motor o deportes individuales, pues bueno, ellos no saben ni siquiera los ingresos que tienen, ¿no? Porque tienen contratos publicitarios, tienen su contrato con su club o con sus escuderías o lo que sea. Y entonces tienen un descontrol allí. Luego tampoco saben las cuentas que tienen, cómo invierten, porque todo lo delegan a sus personas de confianza, ¿no? Y eso está bien, pero es importante tener el mínimo conocimiento para poder tener también el control de todo esto, ¿no? Está jugando el Barcelona por medio de Montero. Ferran, de 3. Triple de Ferran. Ferran. Media vuelta en suspensión de Ferran. Dentro. Hablabas primero de la importancia del ahorro y segundo de la importancia de invertir bien. En esa parte de la inversión, ¿has tenido determinados inversores de referencia que te han influido o libros que te hayan ayudado a aplicar ese sentido común que decías a la hora de invertir? Bueno, sí que cuando me retiré, la clave un poco de todo esto fue que del año... Yo me retiro en el año 2002, ¿no? Y sabes que del 99 al 2002 hubo lo que llamaron el pinchazo de la burbuja tecnológica, en el que todo el mundo se puso a invertir en compañías que desconocían totalmente y fue un tema internacional y fueron tres años seguidos de caída de todas las bolsas en todo el mundo, sobre todo de las tecnológicas, el Nasdaq y todo esto. Entonces, y también de la renta variable en general, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, unos ahorros que yo tenía, pues resulta que el banco me perdió el 40% más o menos de estos ahorros únicamente pues porque ellos tenían un modelo de inversión que en aquella época, imagínate, le llamaban conservador, le invertía 50% en renta fija y 50% en renta variable y claro, iba bajando la renta variable y ellos iban igualando el porcentaje con la renta fija total, que nadie pensó que fueran tres años de caídas, pero así fue, ¿no? Entonces, cuando vi las pérdidas, en vez de enfadarme, ir al banco o quejarme, lo que hice es estar durante dos años estudiando análisis financiero y renta variable en el Centro de Estudios Financieros de Barcelona justo para luego ir a la banca, a Suiza, a poder negociar con ellos para recuperar todo esto y ahí entré un poco en esta dinámica de banca privada y gracias a que apliqué el sentido común, porque fue esto, herramientas que tenía, más saber más o menos, me especialicé mucho en materias primas, sobre todo en petróleo, en gas, en una época muy movida con la guerra de Afganistán y todo esto, pues bueno, pude recuperar todo y a raíz de esto, más adelante ya directamente me vino a fichar un banco para que hiciera con otros deportistas y artistas lo que yo había hecho conmigo mismo, ¿no? Y así creamos la primera unidad de Sports & Entertainment en UBS, en Suiza, y más tarde, pues, hice lo mismo aquí en España, en el Bank Sabadell, pues, creando esta unidad de Sports & Entertainment en Bank Sabadell. Y así entrenen un poco en el mundo, digamos, más financiero puro de banca privada. Y a partir de ahí, pues, todo ha sido una evolución constante. Hablabas de esos dos años estudiando, ¿no? Esa importancia del trabajo a largo plazo y también de la paciencia. ¿Hay alguna enseñanza más de la cancha que te haya llevado al despacho a la hora de invertir o emprender? Cosas que aprendieras durante tu etapa de jugador en activo de baloncesto que sigas aplicando en el día de hoy en tu labor como inversor y como empresario. Sí, sí, muchísimas. Mira, yo, para ir muy rápido, diría cinco que son básicas, ¿no? La primera es la... Primero, ser conscientes de la situación. O sea, cuando tú eres un jugador, sabes tus puntos fuertes y tus puntos débiles, entonces intentas, o tienes que intentar, sobre todo, minimizar los puntos débiles y mejorarlos fuertes, ¿no? Entonces, esto en economía o en inversión es exactamente lo mismo. Tienes que ser consciente de tus limitaciones y de lo que dispones, lo que no dispones, tu horizonte temporal, todo esto. Y luego ser muy abierto de mente, ¿no? Luego también tener mucha capacidad de adaptación a los cambios, porque continuamente, y más hoy en día, las cosas cambian a una velocidad muy grande. Entonces, no puedes dejar tampoco de formarte en temas que a lo mejor sabes, crees que tienes suficiente conocimiento y no lo tienes. Entonces, todo deportista es de por sí optimista, porque es capaz de lesionarse y levantarse, es capaz de perder un partido y luego recuperarse otra vez. O sea, que al final los valores del deporte, como la autosuperación, la disciplina, una cosa muy, muy importante es el trabajo en equipo, porque todo el mundo habla de esto, pero no toda la gente lo aplica, y es intentar rodearte de gente que sea mejor que tú, porque esto es lo que te hará a ti también es evolucionar mucho más rápido. Igual que en los equipos sabemos que cuantos mejores jugadores tengas en el equipo, más posibilidades hay de tener éxito y ganar títulos, pues en los equipos de trabajo lo mismo, ¿no? Y esto es un tema que aquí, digamos, en los latinos o en Europa, la gente a veces tiene miedo de poder fichar gente que sean muy buenos, pues bueno, supongo que porque piensan, uff, este me puede quitar el puesto, lo que sea, mientras que los anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, que es donde me inspiro mucho, pues allí la gente lo comparte absolutamente todo, ¿no? Y tiene ganas de tener los mejores a su lado. Pues todos estos valores sí me han servido mucho para lo que estoy haciendo actualmente. Y dentro de la industria del deporte, que primero viviste como jugador y que ahora vives también como inversor y como emprendedor, ¿cómo estás viendo los últimos años? En el sentido de, da la impresión de que está habiendo un cambio en la manera en la que se están gestionando los clubes, en la aplicación de herramientas de marketing, en la aplicación de la tecnología también, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viviendo desde esa doble perspectiva? De alguien que ha estado dentro como jugador y desde alguien que lo ve ahora como fuera observando lo que está pasando en el sector del deporte. Bueno, pues lógicamente, bueno, yo cuando oía Jucapa, los más veteranos me decían qué suerte que tienes, que ahora hay muchas más herramientas y el marketing del deporte está creciendo mucho y empezaban a salir los speed times y todo el tema de publicidad en los pabellones y los derechos de televisión y todo esto. Hacía que entrara mucho más dinero al deporte profesional y se generaban ingresos nuevos, ¿no? El deporte ha experimentado como todo, ¿no? Va muy rápido, pero cada vez más resulta que se está empezando a colapsar. Si piensas en fútbol, por ejemplo, o en básquet o en otros deportes de masas, pues bueno, ya no puedes vivir solo de los ingresos por derechos de televisión, taquillas, etc. Entonces, aquí es donde entran, yo creo que es muy clave y muy importante, todo el tema tecnológico que a mí tanto me gusta. A mí me gusta imaginarme cómo será el futuro dentro de 15 años o 20 y entonces anticiparme a todo esto, ¿no? Entonces, pues ¿cómo? Pues a lo mejor con nuevas herramientas de realidad aumentada que serán súper importantes a la hora de poder, digamos, interactuar el aficionado directamente con su deporte de otras maneras que no son solo presenciales en los estadios o desde el televisor de su casa, sino participando de muchas otras maneras. O sea, hay mil cosas que vamos a vivir que ahora parecen increíbles y que van a hacer que el deporte no deje de crecer tampoco. Y otros deportes nuevos o llamados deportes como los eSports, que para mí no es un deporte, pero bueno, sí que es una tendencia que va a generar ingresos y que tiene muchos fans enchufados a todo esto, ¿no? De hecho, una de esas tecnologías que ha entrado ya de lleno en el mundo del deporte y con la cual tú has tenido bastante contacto es la tecnología blockchain. Sí. ¿Cuál es tu opinión, no? ¿Cómo crees que el blockchain puede aportar valor al sector del deporte y cómo puede transformarlo en los años que vienen? Bueno, mira, yo me interesé mucho por el blockchain en 2014, más o menos, cuando empecé a oír hablar de los bitcoins y todo. Entonces, inicialmente yo no lo veía nada claro, pero para poder saber de algo te tienes que meter dentro, ¿no? Entonces empecé a analizar lo que eran las cadenas de bloques, lo que era la programación primero del bitcoin y otras criptomonedas y ahí descubrí lo que era blockchain, que es muchísimo más que las propias criptos. Y sí, es verdad que en aquella época pues, bueno, empecé a probar e invertir y tal, bueno, y en el 2018, junto con otros socios, creamos una compañía que se llama Global Talent y entrábamos de lleno en el mundo blockchain aplicado al deporte. Inicialmente con una plataforma de financiación de deportistas, digamos, a través de blockchain o de la emisión de unos tokens, pero bueno, fuimos evolucionando hacia otros modelos, ¿no? Y eso me enseñó muchísimo a la importancia que puede tener blockchain en el mundo del deporte. Y ahora mismo, pues con proyectos súper potentes en los que estoy muy involucrado, también de startups, bueno, que he cofundado con otros socios, bueno, vinculados sobre todo a los NFTs y a todo lo que es, digamos, utilizar la tecnología blockchain para tener un fan engagement muy grande, ¿no? Y de alguna manera, pues si hay, imagínate, un club, pues que tiene, los socios que tiene, pero tiene 500 millones de seguidores en todo el mundo, pues ese club tiene que ser capaz de poder monetizar estos 500 millones de seguidores, no solo sus socios, ¿no? Y a partir de ahí, pues los NFTs son una herramienta muy chula, pues que además va ligada a muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, temas de, como te decía, de realidad aumentada o de realidad virtual, bueno, la verdad es que estoy involucrado en proyectos muy chulos y que estoy a tope ya con ellos. Son unas siglas que escuchamos ahora mucho, ¿no? NFT, y has hablado ya de alguna de las aplicaciones en el mundo del deporte. Te voy a pedir que demos un paso un poco más atrás, ¿no? Y les expliques a la gente que nos está escuchando, pues exactamente qué son estos NFTs, estos non-fungible tokens, ¿no? Y cómo se pueden usar, ¿no? Para dar ese paso de que los clubes tengan más control sobre los datos de sus aficionados, por ejemplo. Bueno, tú, sí, bueno, lo explicaré muy rápido con un ejemplo muy fácil, ¿no? Imagínate ahora, pues antes cuando éramos pequeños nos gustaba comprar cromos de los equipos, entonces abrías el sobre y te tocaban unos jugadores y entonces estos jugadores los coleccionábamos y hacíamos álbumes, ¿no? Entonces resulta que había siempre los típicos jugadores que nunca salían y que luego empezabas a buscar otros amigos que tuvieran ese cromo y cambiabas a lo mejor diez cromos de los tuyos por uno de esos porque querías tener la colección completa. Pues ahora imagínate que eres capaz de emitir un cromo digital que sería un NFT que es único, o sea, que es original y que tiene unas características muy determinadas que claro que le puedes hacer una foto, le puedes hacer lo que quieras pero no es el cromo real, ¿no? Y puedes hacer colecciones de esos propios jugadores. Puedes comprar estos cromos y sabes que solo los puedes tener tú o que se hace una emisión limitada de ese cromo, ¿no? Pues ahora piensa en un club que puede emitir esos cromos de sus jugadores y entonces los aficionados pueden comprar esos cromos y pueden crear también un mercado secundario en el cual se pueden intercambiar, vender, comprar y yendo más allá. Ahora imagínate que ese cromo además tenerlo te da unos derechos y estos derechos pues pueden ser, por ejemplo, desde, yo qué sé, poder acceder a un meet and greet con tu jugador favorito o poder participar en el sorteo del balón pues que un jugador determinado ha marcado un hat-trick. Cualquier cosa que mezcle la parte emocional del aficionado con su propio club, ¿no? Porque más allá que el valor económico, yo creo que aquí en el deporte en general lo que prima es la parte emocional. Pues bueno, un NFT aplicado al deporte, esto podría ser un ejemplo perfecto y esto lo puedes escalar a cualquier cosa, ¿no? Desde obtención de datos de lo que les gusta más a los aficionados, a la hora de comprar merchandising, a la hora de poder comprar entradas que no hayan falsificaciones. Bueno, al final, para los coleccionistas, como te decía antes, al final es un mundo que se nos está abriendo que es muy grande y que es parecido también, igual cuando hablábamos antes de blockchain y ahora de los NFTs, pues la gente a veces no lo visualiza muy bien, tampoco había gente que visualizaba muy bien en los finales de los 90 y principios de 2000 y tal, lo que era internet y mira ahora las aplicaciones que le saben sacar a esto. O sea, que todo es una evolución que llegará pues muy, muy rápido. Hemos dicho que NFT son unas siglas que han estado muy de moda en los últimos meses. Otras siglas que nos hemos cansado de escuchar, sobre todo los que trabajamos en temas de bolsar son las famosas SPACs, los Special Purpose Adquisition Companies, bolsar de dinero, unos fondos que se levantan con el objetivo de adquirir una compañía que no cotiza y sacar la bolsa. ¿Cuál ha sido tu relación con ellas? ¿Cómo ves la posibilidad de que en este caso no es una tecnología pero sí un vehículo de inversión como este tenga relación con el deporte? Ya lo está teniendo mucho en Estados Unidos, pero que tenga relación con el deporte europeo en los próximos meses. Bueno, yo lo veo como un vehículo increíblemente potente porque al final sabemos que para que la rueda digamos de las finanzas se mueva pues necesitas una cierta agilidad y al final hay tantas regulaciones que en realidad las regulaciones lo que intentan es proteger a todos los inversores y esto está bien pero a veces estas burocracias tan grandes hacen que sea tan farragoso poder hacer inversiones en cualquier sector pues bueno que es muy complicado entonces es verdad que las SPAC se han puesto muy de moda en Estados Unidos porque digamos que lo han popularizado tanto desde las celebrities hasta jugadores de la NFL o la NBA pues que crean este tipo de vehículos para poder hacer compras de otras compañías y entonces no necesitas muchísimo tiempo para crear el vehículo como si quieres hacer una emisión de sacar algo a bolsa entonces están creados son sabemos son compañías creadas exclusivamente para adquirir otra compañía muy concreta y entonces eso ayuda a que se pueda hacer esta operación entonces aquí en Europa bueno es verdad que vamos atrás en este sentido pero seguro que las SPAC que ya se empieza a hablar aquí en Europa o se van a crear algunas SPAC para hacer algunas operaciones de este tipo y en temas de deporte pues bueno sabemos que jugadores como LeBron James como Stephen Curry como otros jugadores de la NBA o Rihanna o otros artistas y celebrities han usado este vehículo para adquirir desde compañías enteras incluso para hacer compras de acciones de clubes europeos entonces yo creo que es un vehículo pues que bueno con la regulación que toque pero con la agilidad que tienen pues se tendrá que imponer también y sea una opción más pues para que la rueda digamos de la inversión siga adelante estamos hablando de muchas cosas muy actuales pero echando la vista un poco atrás y volviendo a los años de carrera de profesional en activo antes hemos leído el palmarés que es muy extenso y supongo que es difícil quedarse con un solo momento pero siempre a los invitados que pasan por la bolsa de deporte les pedimos que hagan ese ejercicio intenten bueno seleccionar uno o varios ¿cuáles fueron Ferran los momentos más especiales de tu carrera o los que pasados los años recuerdas con más cariño? bueno seguramente el más importante digamos fue cuando quedamos campeones de Europa con el Juventud pues porque yo venía del Barça yo me formé en el Barça estoy allí 10 años sí que salía de las categorías inferiores tuvimos muchas opciones de quedar campeones de Europa pero bueno por diferentes circunstancias bueno no ganamos ninguna final pero siempre pude tener la oportunidad de poder volver a ganar en un club como el Juventud y bueno allí quedamos campeones de Europa contra un rival muy duro también es verdad que me quedo con todos los momentos todas las ligas ACB que gané tanto en el Barça como en el Juventud y momentos muy especiales como cuando hice la apuesta de Irán al gran club europeo en ese momento que era Panathinaikos en Atenas con muchos jugadores de la NBA como Byron Scott de los Lakers John Saley de Detroit Pistons Dino Raja de Celtics que estábamos ahí en el equipo bueno conseguimos también quedar campeones del mundo campeones de liga o sea cualquier éxito cualquier triunfo que has tenido con tus compañeros y con tu equipo se te quedan grabados y la verdad es que y más allá de esto disfruté cada segundo y cada momento de toda mi carrera profesional pese a también tener momentos duros como lesiones muy graves pues sí todos estos fueron momentos muy importantes o como no cuando fui a los Juegos Olímpicos también que es un momento muy especial y una vivencia que a todo deportista pues le gusta mucho porque ahí compites con los mejores del mundo y ahí jugamos pues contra contra Estados Unidos y contra los mejores equipos del mundo también ¿Cuáles eran los deportistas que admirabas en ese momento o los que admiras a día de hoy ya ha pasado unos años ¿hay algún deportista en el que te fijaras durante tu carrera para aprender o alguno de los actuales que te llame la atención especialmente o que creas que tiene unos valores de los que pues de los que uno puede tomar lecciones? Sí bueno yo de pequeño me gustaba ver cuando tampoco llegaban imágenes de la NBA aquí en Europa pues con películas de Super 8 había visto a Magic Johnson de muy joven a Larry Bird de muy joven a Julius Erving o Karim Abdul-Jabbar que parecía que hacían cosas que nunca había visto entonces yo me fijé mucho en estos jugadores de la NBA después lógicamente con el mejor de todos creo que estaremos de acuerdo muchos en que ha sido bueno aparte Magic Johnson y todos estos Michael Jordan que ha sido un jugador total y bueno me fijo un poco en todos ellos como referentes deportivos luego Magic Johnson por ejemplo tiene también la peculiaridad de que a pesar de haber sido una estrella mundial y un jugador que podía hacer absolutamente todo cosa que a mí también me gusta ser muy polivalente por eso me gusta aprender de cualquier cosa y meterme en negocios digamos aunque sean muy diversificados pero antes intentar aprender sobre ellos Magic Johnson es un gran empresario y es un hombre pues que ha creado un holding de más de un billion y este holding pues tiene todo y yo tuve la suerte de conocerle y hablar con él y cuando yo le preguntaba y que hacía ahora actualmente y él me decía que era un hombre de negocios y yo le decía sí pero pero qué haces exactamente y me decía negocios y claro aquí aquí es muy de aquí en Europa o en España somos mucho de etiquetar tú qué haces yo hago esto o hago lo otro pero si tú por ejemplo como es mi caso me gusta trabajar mucho en lo que llamamos redes neuronales o sea que es fundar muchas compañías y conectarlas entre ellas y entonces pues hacer como un networking empresarial entre todas ellas pues eso es un poco la mentalidad americana crear holdings y entonces estos holdings hacerlos crecer por lo tanto todo esto por eso admiro tanto a Magic Johnson por su vertiente digamos más deportiva o por la empresarial claro en Estados Unidos este es un tema digamos que está un poquito más desarrollado también por la mentalidad como comentabas antes y los deportistas hablan abiertamente de negocios o son también fundadores de empresas y es habitual verlo de los europeos de los deportistas europeos ¿hay alguno con el que con el que hayas hablado de estos temas o con el que compartas ideas de inversión o habléis algún alguna cosa sobre vuestra vida como emprendedor? bueno la verdad es que no hay demasiados ¿no? de los que están o sea los que están en activo y están súper concentrados en su actividad es difícil pues porque bueno como decíamos antes cada vez más afortunadamente los deportistas pues se saben o sea no se arruinan tanto digamos como antes porque hay estudios como sabes que más del 60% de jugadores de la NBA o deportistas de élite acababan arruinados a los 5 años ¿no? ahora afortunadamente pasa menos pero sigue pasando así que es verdad que es complicado porque muchas veces te dicen bueno esto háblalo con mi asesor o háblalo con mi agente pero sí que lo lógico es que cuando hablas de inversiones pues sean inversiones relacionadas con su actividad por ejemplo si un futbolista pues ahora les gusta mucho pues el tema lo que hablábamos antes ¿no? de los fantasies o los NFTs o los e-sports sobre todo porque a todos les gusta mucho jugar a Fortnite y todo esto pues vean con mejores ojos temas más tecnológicos que los puedan entender un poco ¿no? todo lo que son temas más de inversión más tradicional ¿no? pues la verdad es que no conozco a demasiados que les interese muchísimo todo esto pero bueno siempre que puedo pues aprovecho para explicar cosas o tener reuniones con algunos de ellos para asesorarles un poco más que asesorarles comentar las cosas ¿no? y ver las problemáticas porque a mí me ven como un ex jugador también y yo me puedo poner un poco en su piel y yo les entiendo ¿no? porque a mí también me pasaba que si estás 24 horas al día entrenando jugando y viajando a veces dices mira delego todos estos temas a mi gente de confianza porque no me interesa mucho ¿no? pero sí que es importante tener una formación mínima te preguntaba antes por deportistas a los que has admirado ¿hay también empresarios en los que te has fijado? ¿en el sector tecnológico por ejemplo en los últimos años entiendo que hay varios ¿no? con los que uno que uno puede elegir o que uno puede tomar como espejo sí bueno yo no te he contado antes pero yo soy miembro también de Startup Grind que es la comunidad más grande del mundo de emprendedores y esta comunidad que se creó en Silicon Valley donde el año pasado no pude ir por el COVID pero cada año voy allí entonces allí escuchas cosas de emprendedores pues que ahora son grandes empresarios mundiales ¿no? que todos sabemos como Steve Jobs como Elon Musk como Jeff Benzos como estos que todos casi todos ellos han empezado como cualquier emprendedor aquí ¿no? y ahora pese a que a veces pues muchos tienen detractores otros son súper admirados pero para mí son ejemplos de pues de de cómo empezar desde cero a crear una compañía y cómo creer en un sueño y hasta que no cumplas este sueño ir tirando adelante también el ecosistema que tienen allí es diferente pero se lo han creado ellos mismos ¿no? por lo tanto yo a toda la gente que se imagina cómo será el futuro y apuesta por ello y va por ello yo los admiro a todos igual que en su momento Mark Zuckerberg pensó pues que Facebook podía ser mucho más que una libreta de contactos de la universidad o que o que Benzos pensó que si podía vender libros podía vender cualquier cosa o Elon Musk pues que se imagina que él quiere ser el Iron Man y entonces pues bueno quiere hacer cosas tecnológicas que en el futuro pues ahora parecen increíbles pero que pueda pasar ¿no? yo les admiro a todos ellos tú Ferran has sido una persona que aparte de leer mucho has escrito también tienes varios libros para terminar el programa recomiéndanos por favor algún libro ya sea de los tuyos u otro que hayas leído que bueno que creas que puede tener sentido para alguien que se empieza a interesar por estos mundos de la inversión y del emprendimiento vale pues bueno mira claro lógicamente mi último libro que se llama 13 ganastas para ganar en los negocios digitales es un libro muy fácil de leer es de bueno es un libro que lo hice digamos sin ir dirigido a deportistas porque es para todo el mundo pero bueno es un libro que se lo ponen en la bolsa se van a un viaje y de allí pueden sacar muchas cosas porque hablo tanto de temas de blockchain como de inversión digamos más clásica y pienso que puede ser interesante está bastante enfocado a negocios digitales no solo blockchain pero temas que pueden ser atractivos hoy en día y que la gente escucha hablar de ellos otro libro que bueno me lo he leído varias veces porque es muy interesante es un libro muy para emprendedores que se llama cómo cerrar rondas de financiación con éxito de Brad Fell y Jason Mendelsohn no sé si lo conoces pero es un libro bueno que está muy bien explicado porque todos los libros que te explican cosas a partir de ejemplos personales son los que te quedan más porque aparte de la teoría pues aquí todos los pasos en falso que todos hemos hecho igual que yo igual que todos a la hora de intentar levantar capital para una startup pues ahí te puede ayudar mucho a resolver muchas dudas y por último un clásico clásico también es un libro que es un poco tocho pero es fácil de leer tiene algunas herramientas un poco más técnicas pero es interesante es el inversor inteligente de Benjamin Graham que es otro clásico para tener allí pues bueno quien quiere tener algunas nociones más generales porque habla un poco de todo pues también es muy interesante bueno con esto me acabas de ganar Ferran totalmente con el inversor inteligente lo recomendamos yo la verdad es que recomiendo también bastante Peter Lynch para el que quiera para el que quiera empezar porque es verdad que de primeras el inversor inteligente puede echar un poco hacia atrás pero desde luego es lectura es lectura obligada muy bien pues nada oye con estas recomendaciones nos quedamos la verdad que se me ha hecho se me ha hecho muy corto y además si terminamos con el inversor inteligente pues más contento todavía que me quedo con la conversación y ha sido ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros te lo agradecemos mucho Ferran bueno oye pues un placer también hablar contigo y oye también se me ha hecho muy corto esto es buena señal y esperemos que que mira que los que escuchan el podcast pues si pueden sacar cosas que les pueda servir pues oye todos contentos perfecto se les hará corto también así que les recomendamos que te sigan también en redes sociales donde publicas cosas interesantes también y bueno y estamos en contacto un abrazo muy fuerte y muchas gracias Ferran venga muchas gracias un abrazo chau